NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINMENTO PARA NUV En este anime conocemos a un grupo de 7 estudiantes, los cuales son prodigios. Cada uno de ellos es hábil en cierta área. Son los mayores genios del mundo. Y en un viaje que hacen juntos, su avión termina estrellándose en otro mundo. Un mundo más de fantasía, más rural, como medieval. Sin toda la tecnología a la que están acostumbrados. Y después de sobrevivir y de tratar de adaptarse a las circunstancias, se determinan a elevar, a actualizar ese mundo en cada una de las áreas en las que ellos se especializan. Incluso si tienen que conquistarlo. A pesar de ser un isekai más, el anime prometía que al menos la historia suena algo interesante con estos 7 personajes. Y en la mayoría del anime lo es. Porque ellos tratan de adaptarse a ese mundo. Y como dije, tratan de mejorarlo dependiendo de cada una de las áreas en las que se especializan. Y es interesante ver cómo también reaccionan los habitantes de ese mundo. Porque prácticamente para ellos es como algo que hacen los dioses, por así decirlo. Ellos en ese mundo inventan de todo. Principalmente destacan en la medicina, la tecnología, la política, la economía. Y los otros 3 son más de apoyo. Tanto para conseguir información, como en cuestiones de enfrentamientos. Así como para la fachada de que son dioses o ángeles. Ellos se hacen genia para adaptarse y vivir bien en ese mundo. Y vaya de una buena manera. O sea, no es que pretendan, no sé, conquistarlo o tomarlo a la fuerza. Sino que siempre lo hacen... Otra vez, deja de tragar ahí. Además pasa en uno. Gracias. Ustedes perdonarán. Sino que todo lo hacen pensando en el bienestar y en el futuro de ese mundo. Entonces es entretenido, aunque lo arruinan demasiados clichés. Lo arruina también el fanservice excesivo que tiene de repente. Abusan un poquito de ello. Y el hecho de que sea un anime promocional. Están promocionando... No recuerdo si es manga, novela ligera, los dos. Pero se ve que es un anime que no pretende precisamente continuar la historia. Por lo tanto, lo más interesante lo plantean en los últimos capítulos y lo dejan al aire. Y creo que no tuvo mucho éxito, así que no podemos considerar una secuela. Los personajes son carismáticos. Y como dije, es interesante ver cómo destacan en cada una de sus áreas. Aunque claro, muchas cosas son como... Pues simplemente en beneficio de la trama. Y no se busca tanta explicación. A fin de cuentas son genios. Pueden hacer lo que quieran. Y entonces son capaces de salir de cada embrollo por sus simples capacidades. Creo que en cuestión de villanos se queda corto. Prácticamente nos presentan a un par durante todo el anime. Sabemos que hay más. Pero solo nos muestran un par a lo mejor. Y uno que se repite y se repite y se repite. Lo cual llegó a ser un poco cansado. No tiene como que peleas tan interesantes. Pero por el lado de los avances científicos, tecnológicos... Llega a ser interesante. La animación está muy bien. Creo que es de lo mejor que tiene. Tanto animación como diseño de personajes. Ahí sí no tengo ninguna queja. De hecho fue de lo más atractivo que tuvo el anime. Fue de las razones por las que consideré verlo. Y realmente no decae. Aunque ya para el diseño de algunos monstruos, por ejemplo... Ahí sí se quedan bastante cortos. Se ve bastante cliché. La música desgraciadamente no puedo destacarla prácticamente nada. Porque también es muy cliché de anime. Si se cae, acá fantasiosos. El opening me parece muy malo. Siento que no queda nada con la temática de la serie. Busca más el lado de la comedia. A pesar de que el anime llega a ser bastante serio en algunas partes. Con unas voces a mi parecer un tanto irritantes. Y digo, principalmente es porque la canción siento que no queda. No me parece nada atractiva. Y por el lado del ending... No está tan mal. Es una canción ya más tranquilita, una baladita. Está bonita, pero no la destacaría tanto. Y ya para evitar el video y evitar hacer spoiler... Vamos con mi opinión personal y calificación. El anime realmente me pareció entretenido. O sea, al menos no fue de lo peor de la temporada. Creo yo. Pero sí era bastante predecible. Se sabía cómo iba a terminar de esta forma abierta, inconclusa. Y eso pues como que bajaba las expectativas. A mí sí me pareció un tanto innecesario. Tanto fanservice que metieron. Pero era interesante, como dije, este aspecto político, tecnológico. El cómo trataban de actualizar ese mundo. Y los momentos serios que se los tomaban. Creo que quedaba más como una historia seria que como cómica. Pero bueno, tiene un poco de todo. Y más que nada los personajes son carismáticos. Entonces sí llegó a atrapar un poco. Pero si somos honestos, fuera de ahí tuvo mucho cliché. Y ni siquiera la trama nueva, entre comillas, u original, logra salvarlo. Le voy a poner un... Estoy entre un 6.5 y 7 de calificación. No sé honestamente. Porque tal vez el 7 es más personal. Ya que no me he desagradado tanto. Pero sé que el anime no es la gran cosa. Hablando de Isekai, hay mucho mejores. Entonces sí, la voy a dejar con ese 6.5. Y si lo quieren ver es más como para pasar el rato. Si de verdad no tiene nada más que ver. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si fue así, no olviden darle a la mente arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les guste cuando subamos un nuevo video. Y seguirnos en sus redes sociales, Facebook e Instagram y una otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Deja de comer con un demonio. Lalo, te comienzo con ti. Es casi lo mismo. Yo chucha, yo como prefiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!